Nace una nueva alianza entre el canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Y la comunidad del barrio Libertadores en el municipio de Arauca recibió con piedras y palos al grupo especial migratorio cuando realizaba la incautación de un hierro. Afortunadamente en la zonada no se presentaron personas heridas. La Lupa Araucana El servicio inmigratorio fue recibido con piedras y palos por parte de la comunidad del sector del barrio de los Libertadores del municipio de Arauca cuando realizaban una incautación de un hierro de contrabando. En el marco del comando situacional interagencial de recuperación del dique, hay situaciones especiales de ataque al narcotráfico, al microtráfico, recuperación de la seguridad en el sector. En este momento es una actividad de control de contrabando. Con el grupo especial migratorio, donde están las instituciones que usted ha dicho, se han hecho unos resultados, unos resultados de incautación de contrabando. Entonces estamos en este momento con estas actividades. Allí en el lugar se presentó una zonada entre la comunidad y la fuerza pública. Un componente grande de ejército, de armada, de policía nacional, para poder asegurar, prestarle la seguridad igualmente a los funcionarios, garantizarle la seguridad a los funcionarios de la DIAN, de Migración Colombia, de que están haciendo el operativo. Y la ciudadanía inconforme con estos planes que estamos controlando el delito, controlando todas situaciones adversas, normales al ordenamiento jurídico, pues comienzan a agredir a los funcionarios. Durante la zonada no se presentó ningún uniformado herido, ni civil. No, no, el reporte hasta el momento no hay novedad especial con la comunidad, ni por parte de la fuerza pública. Los operativos continuarán por parte del grupo especial migratorio, con el fin de contrarrestar el contrabando. Se siguen haciendo los operativos, pues eso es como corresponde en el ordenamiento jurídico colombiano. Cuando se presentó la zonada, los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Migración Colombia no continuaron con el apoyo en este sector a orillas del río Arauca.